Delos mío, delos mío, hey! Delos mío, delos mío... Yo con tipo delos mío, delos mío, hey! Delos mío... Tú tienes cuatro! Delos mío! Viajar! Delos mío! Delos mío, delos mío, delos mío... Tú ¿quieres pillarte? ¡Váyanse conmigo! ¡La música sabe que lo cazó! Jacobúrate conmigo, si tienes dinero que yo gato y no ando con Paloma paquetero, 0, 0, 0 con Paloma paquetero, 0, 0, con Paloma paquetero, 0, 0, con Paloma paquetero, 0, 0 con Paloma paquetero, 0, 0, con Paloma paquetero... Tiene dinero, tiene dinero, tiene dinero Con paloma pa' que... Tiene dinero